Ya regresé a este mundo de locos A la tierra que un día yo quise dejar Pero nunca olvidé el maitano del hambre La miseria caonada La mentira que al fin aprendió a caminar Por las calles del odio Y por eso con líder silencio más puro Este ring de boxeo Porque solo al luchar sobrevive mi alba Su eterna condena Por que un día lloré cuando supe cuál es Mi papel en la historia Si me toca morir quiero que sea así El paraíso soñado Y solo verás energía flotando En un mar de luz que te invita a nadar Me quedan los sueños que nunca soñé Me queda ese beso que nunca daré Me quedan las cosas que solo vos ves Y por eso yo canto Me queda tatuada en la piel tu canción Me queda pelear cada día de sol Me queda el lugar que al final encontré Donde solo el que siente me podría ver Y así yo volveré Y allí sigue el valiente Que amasija el ratón La va polarizado tras un monitor Porque todo lo sabe El rincón más seguro De la inseguridad Es mejor ser el blanco de un pobre puñal Que una inútil espina Y no pienso callar ante nada Si todo es el juego de pocos Que cambian el rumbo Con solo apretar algún triste botón Ni pienso dejar de nombrar Sanguijueras que buscan la sangre Para hacer negocios con mi corazón Y venderte las sobras Y en la soledad llorar a la pureza De todas las cosas que nunca serán Y se mueren sin ver la verdad Todavía hay mucho que hablar Me quedan los sueños que nunca soñé Me queda ese beso que nunca daré Me quedan las cosas que solo vos ves Y por eso yo canto Me queda tatuada en la piel tu canción Me queda pelear cada día de sol Me queda el lugar que al final encontré Me queda el lugar que al final encontré Porque solo el que siempre me podría ver Me quedan los sueños que nunca soñé Me queda ese beso que nunca daré Me quedan las cosas que solo vos ves Y por eso yo canto Me queda tatuada en la piel tu canción Me queda pelear cada día de sol Me queda el lugar que al final encontré Donde solo el que siente me podría ver Y así, yo ¿日? Yo soy yo ¿日? Yo soy yo Youtube ¡Suscríbete al canal!